¡ÁNIMO! Y las venezolanas no, como no, como no, como que están mal de la avianza. El primer defecto que le descubrimos al diálogo. Apoyemos el producto nacional. Apoyemos el producto nacional. Ok, hablando de eso, pues hay gente que ve mal, tipo Jaime Bailey, que no ve a las chicas y no ve a los chicos. Y es un modelo, un estereotipo en el periodismo, lamentablemente. ¿Cómo corregir eso? ¿Qué harías con Jaime Bailey tú, aparte de las cosas que no las vas a decir seguramente aquí en el aire? Bueno, simplemente que existe en el Perú la libertad de expresión, que como lo he dicho ya se ha vuelto el libertinaje. El señor Bailey pues tiene todo el derecho de tener su programa y su audiencia. Digamos que eso, a ese nivel no me preocuparía. Lo que más me preocupa es que la gente tome, digamos, esas imágenes como, digamos, formatos de vida. Claro, si está en el aire y está la vista y paciencia de los menores en horario habitual, olvídate. Exactamente. Ese es el problema, ¿no? Todos respetamos, por ejemplo, que hay una tercera vía en política, bueno, también en la relación. Eso es natural desde la época de los incas. Por ahí están los huacos que muestran que también en la cultura inca hubieron personajes gays. Y está comprobado y demostrado en los egipcios ni hablar. O sea, culturalmente es parte de la vida, de la existencia del ser humano. Pero lo que sí lo vemos como negativo es el estereotipo. O sea, y que el Estado como tal no le ponga al menos un horario aparte. Justamente, lo que dice Jorge Garrión es sumamente importante, porque en el Perú no existe lo que se llamaría, pues, el Centro Nacional del Audiovisual. ¿Cierto? Que es, pues, un ente que regule justamente este tipo de emisiones y las pase, por ejemplo, a un horario donde los menores no puedan verla. ¿No? Por ejemplo, porque ahí se tratan temas candentes, temas fuertes, temas donde prácticamente al entrevistado, pues, se le desnuda y, digamos, sin ningún respeto. Entonces, eso, en un Consejo Nacional del Audiovisual, podría regular también como programas, como Magali, por ejemplo. Ajá. Entonces, ese tipo de periodismo, digamos, que podría ser regulado con un Consejo Nacional del Audiovisual. Y tú sabes que los mayores writing de la televisión son esos programas. O sea, eso está demostrado y comprobado. Son los que tienen mayor, incluso, presencia publicitaria. Exactamente. Se pelean las empresas por estar en el programa de Magali. Imagínate. Exactamente. Entonces, ¿cómo vas a tú, por ejemplo, soportar ese flagelo cuando te conviertas en una figura pública a ser candidato a la presidencia de la República del Perú? Por ejemplo, ¿cómo vas a explicar tu visita a Venezuela? ¿Para qué viniste a Venezuela? ¿Qué estás viendo tú? ¿Y qué relación tienes con el presidente Chávez? Bueno, con el presidente Chávez, ninguna. Hemos venido aquí a... Te lo van a preguntar, te lo van a decir. Me estoy anticipando eso. Bueno, y justamente, como decía, no tenemos ninguna relación con el presidente Chávez. ¿La quieres tener, entonces? Lo que nos interesa, lo que nos interesa es más que nada el proceso, la evolución que tiene justamente el pueblo venezolano en estos últimos 8 a 10 años. Queremos ver cómo se están implantando esas medidas sociales que tanto se habla en Europa y en el mundo del régimen. ¿Y qué has podido percatarte? ¿Qué has podido ver en estos días que tienes aquí? Bueno, se ve justamente que es una sociedad a varias velocidades, ¿no? Que todavía guarda, digamos, los antiguos... las antiguas taras, si se puede llamar así, de los antiguos gobiernos antes de Chávez, ¿no? Ahora el presidente Chávez creo que está tratando de luchar contra eso a través de, pues, un, digamos, un gobierno de base con el pueblo, con la gente, ¿no? Yo hoy día lo he visto, por ejemplo, con este programa que tienen de Barrio Adentro, que me parece, pues, esencial para tratar justamente las enfermedades de los niños. Justamente que no pueden costearse todo ese tipo de salud, cosa que en el Perú no existe, sabiendo, pues, que la salud es algo elemental del ser humano, ¿no? O sea, que como modelo, en lo poco que has podido ver, ¿te parece algo como para seguir visitándolo a ese nivel? Ajá, a ese nivel. A ese nivel me parece que es muy bien incidir también en la educación, ¿por qué no? Acá he estado viendo hoy día el centro de planificación, el cual me parece que es una buena idea. ¿Planificación de qué? Planificación simplemente de proyectos que se pueden llevar a cabo en cualquier lugar del mundo. ¿Por qué? Porque en el Perú, por ejemplo, cuando hablamos de regionalización, nadie sabe lo que es implementar una regionalización en el Perú. Los alcaldes llegan, los presidentes regionales llegan, pero no saben exactamente de qué se trata. No saben cómo, por ejemplo, aplicar lo que es la constitución peruana, o cuáles son sus competencias, dónde hay competencias del Estado y dónde hay competencias regionales. Entonces, un centro de planificación me parece que en el Perú a ese nivel podría servir. Ok. También hay algo que está de moda y que ojalá de alguna forma se logre revertir, porque el efecto jazz, que es el más boceado, no el tequila, que es más lento, creo yo, con esta crisis financiera internacional, pues se dice, se comenta, se arguye que en la reunión próxima de Lima, en APEC, pues el tema principal va a ser ese. Y eso no estaba en agenda. Pero con lo que está pasando va a ser tema principal. Y también existe el contrapunteo desde Venezuela contra el capitalismo y el hecho de que es el fin del capitalismo. Tú, que vives más en Europa, ¿cómo ves esa situación? ¿Tú crees que de verdad estamos llegando al fin del capitalismo? Bueno, el fin no creo, la verdad, porque va a faltar mucho todavía para que sea el fin, pero por lo menos estamos acudiendo a, digamos, a un remesón financiero internacional, el cual ellos mismos son los responsables. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona el sistema financiero internacional? Funciona simplemente bajo la especulación. Y cuando uno, pues, entra en el mercado financiero solamente teniendo como base la especulación y ningún fondo moral o ético, pues, es ahí las consecuencias. El problema de todo esto es de que cuando se pierden esos millares y millones de dólares, pues, la deuda o la pérdida se socializa, mientras que las ganancias se privatizan. Entonces, ese es el único problema que tiene el mercado financiero mundial, que actúa más para los que tienen, pues, las bolsas en Wall Street, Tokio o Londres, pero no para el ciudadano común corriente que va a tener que pagar esa deuda con el dinero de su bolsillo, simplemente. A propósito de esto, también, últimamente, a nivel del gobierno peruano, han declarado de que el gobierno o el sistema peruano está preparado para afrontar esta crisis financiera. ¿Cómo está la repercusión con Suiza, por ejemplo? Ahora leíamos que en Europa, pues, hay un desbarajuste en cuanto a la banca, ¿no? Y parece que esto trae cola, pero mucho más fuerte que lo que decían la semana pasada. Exacto. La semana pasada decían que no, que eso solamente pertenecía a Norteamérica. Pero detrás de esto habían estado una serie de personajes europeos. Coméntanos algo al respecto. Gracias. 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 Gracias.